Esta licitación va a ser la primera que vamos a hacer acá en el municipio donde no van a tener costo los pliegos, donde va a colgarse de las páginas de las páginas web del municipio todos los pliegos y efectivamente vamos a dar de esta manera una participación mucha más directa a los que oferten y quieran trabajar en este proyecto. Para concluir de redondear esta idea fuerza que estamos lanzando hoy con el señor gobernador decir que el parque urbano Sibisibi en la escala que tiene hoy que es desde comienzos de la parte oeste, desde el Club Cuyaya o del Puente Paraguay hasta Punta Diamante, significan 33 hectáreas que hay que trabajar. Decidió darle un valor ecológico, un valor de vida urbana como tienen las grandes capitales que tienen ríos importantes como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!